En YPF estamos trabajando en hacer realidad una oportunidad histórica. Argentina tiene una de las reservas de petróleo y gas no convencional más importantes del mundo. En los últimos años, logramos convertir a Vaca Muerta en una operación de clase mundial que nos permitió alcanzar nuestro récord de producción más alto de los últimos 25 años. Hoy estamos invirtiendo en grandes proyectos de exploración y producción, industrialización y en el desarrollo de ductos para transportar la producción. Estos proyectos significan para nuestro país miles de puestos de trabajo, obras de infraestructura claves, el potencial de autoabastecernos y exportar la energía que el mundo necesita, generando divisas que permitirán transformar la matriz productiva argentina. YPF. Soberanía Energética.